Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a repasar un artículo que me parece muy interesante sobre una cuestión delicada y se titula es de la página linuxadvocates.com está escrito por Dietrich Smith y creo que da en el punto clave de lo que representa el open source hoy día y el talón de Aquiles del open source que es el elitismo y vais a ver el ejemplo que pone elitismo en el trabajo atención Dietrich bueno vamos a hacer que nos lo lea desde el principio el artículo y así el Spanglish lo hace en la bolsa electrónica y luego nosotros sacamos nuestras propias conclusiones bueno vamos allá por Dietrich Smith la premisa siempre ha sido que el desarrollo de código abierto debe prosperar y ser guiado por el consenso y la transparencia consenso en el sentido de que una comunidad que participan del desarrollo de una aplicación determinada o linux distro activa participación y guías de trabajo en equipo cuando todos reconocen que tienen un papel para avanzar hacia un objetivo de grupo deseado en un esfuerzo cooperativo la idea de que el código fuente de los programas informáticos se puede compartir y reutilizar y mejorar siempre que tales cambios en el código son devueltos es fundamental para el software libre ningún esfuerzo para avanzar bajo la licencia gpl v2 es más simbólico que el trabajo colectivo encarnado por el kernel de linux muchos proyectos han sido elaborados mediante la gpl como base para el desarrollo de varias partes móviles de la distribución de linux distro incluyendo el sistema de medios los componentes de hardware utilidades y gráficos entornos de escritorio todos trabajando juntos en concierto que engrana a la perfección para hacer que la experiencia distro en gran medida cada proyecto de software tiene su propia comunidad con diversas responsabilidades que se combinan para lograr los objetivos del proyecto comunidades en torno un proyecto varían en tamaño y que la organización determina el tamaño crecerá de acuerdo a las demandas e iniciativas llevadas a cabo por sus miembros cuando se toma el consenso y los resultados de retroalimentación en las nuevas decisiones de diseño y nuevas características mejoradas nuevas ramas de código se crean facilitar nuevas revisiones importantes de software cometeras que contribuyen oficialmente código un proyecto suelen almacenar sus cambios en un repositorio central mediante sistemas de control de versiones de software de internet como hito subversión software de control de revisión se realice un seguimiento cuidadoso entregables apóstrofe y mantener versiones de un proyecto a través de su ciclo de vida del software pero cuando se hace un consenso pero no incorpora a un proceso de toma de decisiones ya no hay una continuidad entre las metas y los objetivos que todos puedan aceptar las decisiones tomadas por unas pocas personas en el poder y sólo esas personas están siendo mencionados aquí en este contexto como elitismo bueno pues en esta primera parte del artículo como habéis oído viene a decirnos que el modelo de software libre y de desarrollo de software libre el ejemplo que pone es el desarrollo del kernel de linux que es una colaboración de tú a tú entre todos los miembros que cada uno se ocupa de un sector de desarrollo y todos aunan esfuerzos en el avance del proyecto de forma común en el momento en que alguien toma las riendas de un proyecto exclusivamente peligra ese modelo de desarrollo que es el caso que relata ahora las decisiones tomadas por unas pocas personas en el poder y sólo esas personas están siendo mencionados aquí en este contexto como elitismo los riesgos de operar en un ambiente elitista de forma predeterminada el elitismo es excluyente y hace caso omiso de la responsabilidad compartida en la toma de decisiones para un proyecto una organización determinada decisión elitismo promueve la estratificación social y la división ni da a los pocos tomadores de decisiones un sentido de estatis especial privilegiado los riesgos inherentes al trabajo de una organización no de un proyecto que está controlado por elitismo es que la moral sufrirá como miembros del equipo descubren su entrada en las decisiones no importa a menudo elitismo de fetis toma el control de una decisión de otro modo abierto proceso de toma donde el individuo encargados de tomar la decisión final con impunidad sofocar o desalentar la colaboración ni en forma verbal o por escrito muestran insatisfacción hacia las personas que traen sus propias ideas para una discusión de grupo además de dañar la moral de los miembros en un esfuerzo de grupo estarán menos inclinados a tomar iniciativa y hacer el aprendizaje autónomo y muchos se convertirán exasperado al ver su trabajo o ideas no están dadas de crédito y simplemente renunciar a la participación activa esto puede perjudicar la reputación de la organización no proyecto y el resultado en una pérdida de cuota de mercado en competencia el nivel de riesgo por haber tomado una mala decisión estratégica y continuar apoyando sus aumentos de avance en la probabilidad sin embargo a pesar de la mala elección fue o la probabilidad de fracaso es bajo un estricto control de un elitista bueno aquí lo que nos viene a comentar resumidamente es que en el momento en que se rompe ese modelo de participación global de todos los miembros de la comunidad produciéndose una estratificación de la cadena de mando digamos de la toma de decisiones en cuanto a un proyecto se convierte en un proyecto elitista es decir por muchos aportes que hagan los miembros de una comunidad en concreto por el desarrollo de de un proyecto en concreto si al final hay una persona o grupo de personas que son los que hacen el filtro y eligen el resultado final del producto pues eso produce un desánimo en los desarrolladores de la comunidad y rompe el esquema de del desarrollo del software del open source y ese es uno de los peligros que corre y ahora sigue hablando de de el elitismo y de sus peligros el nivel de riesgo por haber tomado una mala decisión estratégica y continuar apoyando sus aumentos de avance en la probabilidad sin embargo a pesar de la mala elección fue o la probabilidad de fracaso es bajo un estricto control de un elitista los signos de elitismo observando el progreso de canonical cada vez es más evidente que la cultura de ubuntu de desarrollo de software se ve gravemente obstaculizada por el comportamiento elitista de mark sutleworth tomar una decisión para pasar a la unidad y ahogar apoyo para la compatibilidad hacia atrás con gnome 2 3x conjuntos de características se magnifica por la proliferación de los servicios de terceros para modificar la interfaz gráfica de usuario y llenar importantes regresiones de características los cambios radicales para eliminar una estructura de menús intuitiva tradicional gnome 2 3x aplicaciones lugares menú sistema a favor de la búsqueda apóstrofe para una aplicación es una fuerte señal de advertencia de que los métodos tradicionales de sentido común han pasado a segundo plano a las ideas caprichosas y un nosotros saben mejor lo que los usuarios necesitan en su escritorio dedicar mayores esfuerzos de desarrollo en la unidad para permitir búsquedas de amazon desde el escritorio frente a un explorador es otra señal de advertencia de que en la sombra del control elitista del hombre la dirección y la reputación de ubuntu han tenido un cambio de sentido fuera de uso aceptable en violación de los derechos de privacidad de los usuarios a pesar de los gritos que desalientan su aplicación la lente amazon entró en ubuntu 12 10 pero se ha incluido ya que un sistema de palanca para desactivarlo por defecto abandono de x dot org x semántica de ventanas en favor de una nueva norma why land a continuación después de un año de desarrollo activo canonical anuncia su tenedor propio de why land llamado mir a pesar de ser una batalla cuesta arriba con pocas posibilidades de ganar cuota de mercado significativa canonical ya tiene planes para construir un smartphone corriendo ubuntu con unity sólo se llama ubuntu touch conclusión por lo tanto el peligro de los objetivos de un proyecto de código abierto que se impidió y se descarriló por el elitismo es una gran preocupación se podría decir incluso el riesgo de que ubuntu se está inclinando hacia convertirse en propietaria no está fuera del reino de la posibilidad ubuntu linux es una gran intermitente descaminó cara cartelera folks a pesar de ser una batalla cuesta arriba con pocas posibilidades de ganar cuota de mercado significativa canonical ya tiene planes para construir un smartphone corriendo ubuntu con unity sólo se llama ubuntu touch conclusión por lo tanto el peligro de los objetivos de un proyecto de código abierto que se impidió y se descarriló por el elitismo es una gran preocupación se podría decir incluso el riesgo de que ubuntu se está inclinando hacia convertirse en propietaria no está fuera del reino de la posibilidad ubuntu linux es una gran intermitente escamino cara cartelera folks elitismo en el trabajo atención dietrich pues bueno como diáfanamente vemos aquí pone como ejemplo de comportamiento elitista dentro de la comunidad a ubuntu y hablando en plata a los caprichos de mar su del world y no le falta razón a lo largo de los últimos años de la historia de ubuntu se ha regido por los caprichos de este señor metió un iti con calzador en contra de de toda la comunidad que al final hemos aceptado y hemos acabado cogiéndole incluso a precio hay un iti pero no fue más que un capricho de mar su del world con ánimo de cambiar la estética de ubuntu que puede poner en peligro el proyecto comunitario de ubuntu linux y todo este movimiento sobre el ubuntu touch el escritorio huaylan en mir etcétera no deja de ser un comportamiento caprichoide y elitista de mar su del world que puede poner en peligro el proyecto comunitario de ubuntu linux esa es la conclusión que saca el artículo así que nada más lejos el ejemplo de comportamiento elitista que en el mismo ubuntu yo creo que el artículo está curioso y nos hace reflexionar sobre el futuro de ubuntu pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo